¿Dónde nos vamos ahora? A la hermosa ciudad de San Pedro, allí en la costa del Paraná, en la provincia de Buenos Aires, entre el Paraná y la Ruta 9. ¿Qué tenemos? Los títulos, por supuesto, del diario de San Pedro y lo que nos dice, lo que nos cuenta, son los siguientes. Hay un detenido por la muerte de Camila Camino y su familia sostiene que no se quitó la vida. Camila, esto es en Zárate, esta situación que se vivió en el día, en el fin de semana, un joven dijo haber visto cuando la chica Camila en Zárate se quitaba la vida, el muchacho estaba en la casa, se fue y volvió a las tres horas. Bueno, hay allí una situación de duda en la investigación porque la familia dice que no se quitó la vida ya que Camila había denunciado a este muchacho por violencia de género en varias oportunidades. Tenemos otros títulos, el río llegó a los 3 metros y el ganado huye de la isla, estamos hablando de Varadero, la creciente del río Paraná, en este caso, viene con todo. Vamos a estar hablando en un rato, muy preocupante la situación en Salta, con la crecida del Pico Mayo, el norte formoseño, también muy preocupante. Vamos a hablar con gente del Potrillo. ¿Te acordás del Potrillo que la semana pasada hablamos con un meteorólogo porque la sensación térmica había llegado a los 64 grados y medio? Bueno, ahora hay otra preocupación. ¿Cuál? Las crecidas, las inundaciones, río Pico Mayo, Salta y Formosa. Otro título, el principal de este diario, tiene que ver con la fiesta del Durazno que se desarrolló con éxito allí en San Pedro, con una gran cantidad de público. La vigésima fiesta provincial del Durazno y la producción tuvo lugar el sábado 2 y domingo 3 de febrero. Gran participación de la gente del pueblo y de los ciudadanos de San Pedro. Fue de un gran éxito su apertura y los días brillaron para los artistas en el escenario. ¿Comiste alguna vez Durazno de San Pedro? ¿Paraste en San Pedro y compraste Durazno? Yo le compré mermeladas a Mónica y César. Y Mónica me decía... ¿Viste que Mónica tenía esa cosa? Enzaimada como se come en San Pedro. Yo no sabía lo que era la enzaimada y es como una pastafrola con otras cosas así. Bueno, es parecida. Pero es muy rico. Grande, con membrillo. Yo la comí con membrillo. Bueno, es lo que me dieron a mí. Nota publicada por el Diario de la Nación. Bueno, hablamos de Linda Pauwels de San Pedro a la cabina de un Boeing 787. Mirá vos, Linda Pauwels. Es argentina y es la primera latina con grado de capitán en American Airlines. Dice que pese a la tradición masculina, cada vez hay más mujeres que aprenden a volar. ¿También no tendría que hacer Linda Pauwels? Sobrevolar San Pedro con el 787. ¿Qué no es? Con el 787 y tirarse así al aeródromo de San Pedro para demostrar lo que es una mujer manejando y bien un avión piloteando, no manejando. Bueno, muy bien. Qué grande. Ahí, Linda Pauwels. Me encanta hablar en inglés. Te conté, ¿no? Linda Pauwels, Connecticut, Massachusetts. Otro título del Diario de San Pedro. Vamos a apurarnos porque tenemos un montón, ¿eh? Este viernes, sábado y domingo, venta de entradas en la boletería del Anfiteatro Municipal. ¿Por qué? Por el Festival de Varadero. Se van a vender sábado, viernes, sábado y domingo, las entradas para el 45º Festival de Música Popular Argentina en las boleterías del Anfiteatro Municipal, allí en la calle San Martín al 500. El horario de ventas va a ser de 10 a 14 y de 19 a 22 horas. Viva nos queremos. En Varadero se repitan las denuncias sobre intentos de secuestro. La semana pasada se registraron varias denuncias, algunas públicas en los perfiles de las redes sociales y otras en comisaría sobre intentos de secuestro a mujeres. La mayoría de ellas muy jóvenes. Bueno, la foto que no te comenté es la de la reina provincial del Durazno, elegida allí, muy bonita, elegida en San Pedro. Un accidente en la ruta 191 provocó que una de las niñas fuera trasladada a Garrahan a la espera de una prótesis. Tras el accidente fatal el día sábado por la madrugada sobre la ruta 191 a la altura de la curva de la muerte, donde sobrevivieron tres menores de edad y un hombre falleció en el acto. La niña fue derivada a un centro de mayor complejidad. Es conocida esta curva de la muerte que mucha gente no le da pelota y que sigue manejando como si fueran pilotos de turismo carretera, ¿no? Bueno, chicos, sepan que hay que tener cuidado. Cuatro últimos títulos. Un nene de dos años murió aplastado por un televisor. Una cosa inexplicable en la costa atlántica. Creo que fue en Miramar. Se le cayó un televisor encima. Lo mató, lamentablemente.